Arrancamos en la tele, pone a todo volumen, que hay fiestas aseguradas y el programa te lo sube. Sábado no se negocia, no me lo pierdo por nada, porque tenemos yo risas, sorpresas e invitados. No hay cumbia como la mía, a todos nos divertimos en casa. No hay cumbia como la mía, mi vida te acompaña. Hermosa tarde de sábados y arranca no hay cumbia como la mía TV. Bienvenidos a todos del otro lado, bienvenido canasta. ¿Qué tal? Buen sábado María Laura para vos, bueno para toda la gente amiga que nos mira. Todos los sábados dicen, a ver, 4 de la tarde, poné la tele, poné Somos Rosario, poné YouTube. Están siempre ahí al pie del cañón, el abrazo grande para todos, gracias por el aguante. Exactamente y estamos arrancando un nuevo programa con un montón de novedades, con invitaciones por supuesto para hacerte a vos que estás del otro lado. Sí, 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 a no perderse el programón del día de hoy, tenemos acústico, tremendo lo del acústico de la semana pasada. Mucha repercusión, la verdad, felicitar a los Soles Tropicales en nombre de toda la gente que semana tras semana nos va saludando, nos va diciendo, durante todos los días nos fueron diciendo cosas. Sí, comentaron a través de Instagram, lo decían Lula y Franco a través de Facebook, la verdad que fue increíble y esto queremos que siga de esta manera, que ustedes nos comenten qué le parece cada acústico. Está muy bueno que la gente también interactúe a través de las redes sociales. No sé si te pasó, pero la gran mayoría de los comentarios es, me hicieron piantar un lágrimo. Sabés que sí. Todo el mundo se emocionó. Sabés que sí, todo el mundo se emocionó, les trajo muchos recuerdos. Y la verdad que hermoso, hermoso, hermoso como el programa del día de hoy. Así que a vos, a vos y a vos también, quédate ahí que tenemos un programa hoy. Yo quiero saludar a Cristiana Irre, le quiero mandar un saludo grandísimo a Cristian. Esperá, le estás mandando saludos, me imagino que mandó churros. Porque la vez pasada mandó y yo no estaba María Laura. Ah, vos no estabas. No, todavía no probé los churros, los pirulines, no probé nada todavía. No me acuerdo que vos no estabas. Estaba en Dengado. Ah, tenías, está, 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 está perfecto. No, no, bueno. Estaba con Dengue. Le mando un saludo grande porque Cris no se pierde ningún programa, es un fiel seguidor de No hay Cumbia como la mía TV, un fiel seguidor de este programa y él está en cada detalle. Bien, bien, Cris, bien, te mandamos un abrazo grande, un abrazo enorme, amigo. Ahí estamos, ¿eh? Escuchá, bueno, después vamos a estar hablando de lo que se viene el 15 de junio, Floyd. Sí, ¿en serio? Sí, hablando de acústico, 15 de junio, Floyd. 15 de junio en Floyd. Dorrego, 1362. ¿Podemos adelantar algo? Tire, tire, tire. ¿Tiramos entonces? Sí, tire. Acústico de Chanchi en Floyd, en Dorrego, el 1300. ¿Me bajé bien? Sí, 1362. Ahí está, ¿eh? Acústico de Chanchi. Sí, 15 de junio agendada esa fecha. Ya, a ver, poné así el redondelito en el almana que decís, este día me voy a Floyd. Va a ser un lleno total. Esta noche más precisamente. Te vamos diciendo y te vamos anticipando porque la venta de las anticipadas va a ser por adelantado, ya que el lugar tiene capacidad limitada. ¿Y quién no va a querer estar? Exactamente. Así que, bueno, a través de Instagram está el número del productor. Ahí encargas las entradas. Ahí estamos. Dicho esto, arrancamos con todo. Dale, arrancamos. En No Hay Cumbia, como la mía te llega. Simplemente, Guillermo. Simplemente, Guillermo, para todos ustedes. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, quizás alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó hoy, yo sé perder. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido a No Hay Cumbia, como la mía. Todo bien, todo bien. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por invitarme. Gracias por, otra vez, nuevamente acá. Un placer. En No Hay Cumbia, como la mía, gracias. Nuevamente con nosotros, ¿eh? Sí. Y con un montón de novedades, la repercusión que tuviste la primera vez que estuviste acá con nosotros, contanos. Bueno, fue muy buena. Muchísimos amigos me llamaron, nos llamaron de todos lados para ir a cantar, para ir a disfrutar, para ir a cantar a varios boliches acá de Rosario y de toda la zona. Qué bueno, qué bueno, Guillermo. Bien, buenísimo. ¿Qué se viene? ¿Qué tenemos entre manos? ¿Qué novedades? Hay nuevas grabaciones que se vienen acá dentro de 10 días. Va a haber más cumbia y música romántica. ¿Cómo se llama? Música romántica. ¿Por qué te creíste? No, no, el que se viene, que tenés entre manos. ¿Qué tenés entre manos? Me acordé de un chiste justo que me contaron cuando dijiste eso. ¿Se viene bien romántica la cosa? Romántica, sí, sí. Canciones de muy, muy extrema, así, romántica. Romanticismo. Sí, sí. Ahora como para pasar el invierno. Unos lentones serían. Claro, lentones. ¿Se puede anticipar algo? ¿Algún...? Eh, sí, sí. ¿Ahí va? ¿Qué saco acá pica? A ver, a ver, a ver. Como quieran. ¡Ah, no! A ver, a ver. ¿Para que yo no vine preparado? ¿Viniste preparado para esto? Eh, no, porque viste que encima con el frío que hizo esta semana. Sí. Hoy sábado. A ver, a ver, ¿con qué vamos, Guillermo? Eh... Si pudiera yo tenerte una vez más, te elegiría sin pensarlo, que no hay nada que pensar. Que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor. Que me tocó este corazón, que entre el cielo y tú yo me quedo contigo. ¡Ah! Están bailando allá atrás, se pusieron bien las chicas. Nada de besos por allá. Aquella parejita, mirá, está nadie. Escúchame. Va a ser una de las grabaciones, va a ser una de las grabaciones. Ya estamos haciendo cosas para eso. Bueno, bien. Felicitaciones. O sea, a meterle con todo, Guille. Dale. A meterle con todo. ¿Seguimos disfrutando de él, María Laura? Dale, entonces. Él no hay cumbia como la mía TV. Sigue cantando él. Es simplemente Guillermo. Simplemente y Guillermo. Con otro tonto como yo, con otro tonto, con otro idiota en mi lugar que te soporta. Con otro iluso como yo, con otro loco. Fuera, 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 fuera vanidosa. Fuera, fuera, fuera mentirosa. Fuera, fuera, fuera de mi vida. Fuera que no aguanto más de tus mentiras. Fuera, fuera, fuera mentirosa. Fuera, fuera, fuera mentirosa. Fuera, fuera, fuera de mi vida. Fuera que no aguanto más de tus mentiras. Fuera, 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 A quien le toca, cuéntame a quien le toca Cambias de amor, es como yo cambio de ropa Ya te aburriste de mi amor y se te nota Paso mi turno y ahora ya que venga otro Fuera, fuera, fuera vanidosa Fuera, fuera, fuera mentirosa Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto más de tus mentiras Fuera, fuera, fuera vanidosa Fuera, fuera, fuera mentirosa Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera, fuera que no aguanto más de tus mentiras Fuera, fuera, fuera vanidosa Fuera, fuera, fuera vanidosa Fuera, 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 fuera de mi vida Fuera que no aguanto más de tus mentiras Fuera Arrancamos en la tele Pone a todo volumen Que hay fiestas aseguradas y el programa te lo sube Sábado no se negocia, no me lo pierdo por nada Porque tenemos yo risas, sorpresas e invitados No hay cumbia como la mía A todos nos divertimos en casa No hay cumbia como la mía No hay cumbia como la mía Mi vida te acompaña No hay cumbia como la mía Con música y buenas bandas Para disfrutar, cantar y bailar con canastita Y María Laura De Rosario al país Ya comienza tu programa No hay cumbia como la mía Te ve ¿Ok? Arrancamos en la tele Pone a todo volumen Que hay fiestas aseguradas Y el programa te lo sube Sábado no se negocia No me lo pierdo por nada En Villa Gobernador Galvez El Toldo Rojo Churros comunes y rellenos Pirulines y torta fritas El Toldo Rojo Con mucho dulce de leche Todos los días Desde las 16 horas Soldado Aguirre y Buenos Aires Moscón y Filipini El Toldo Rojo Puro sabor casero Cuando pruebes Vas a querer más El Toldo Rojo La Music 101.5 Frecuencia Modulada BGG Argentina Seguimos en No hay cumbia como la mía TV Y en esta ocasión vamos a contarte Vamos a saludar a la gente que nos viste Sí, sí, sí Espectacular La verdad, cada vez mejor Esta moda otoño Otoño invierno sería o recién otoño Otoño invierno Porque viste que la semana hizo un frío terrible Un frío fatal, la verdad que sí Es moda otoño invierno Y todo lo que vas a encontrar Todo lo que tenemos puesto Lo encontrás En mi caso En Ritual de Moda En Ayacucho 5502 Ayacucho Esquina Hilarión de la Quintana Atención No, no Me decía Lore En lo último Te viniste muy transparentada hoy ¿Transparentada se dice? Sí, ¿cómo se dice? Qué bárbaro Me encantó No, no, bien, bien Tendencia Tendencia otoño invierno Todas las transparencias El cinto Me decía Lore Lo encuentran al mejor precio De lo que es La zona sur de Rosario Allí en Ayacucho Esquina Hilarión de la Quintana Gracias Lore Gracias a las chicas De Ritual de Moda Bueno, a mí me viste Los amigos De Búho Indumentaria masculina De Ayacucho 5890 Yo le pedí algo transparente ¿En serio? Sí, pero me dijo No, Canasta Estamos en otoño-invierno Llévate este suéter Que está Está hecho justo para vos ¿Te mediste el pantalón transparente? Pantalón transparente No, porque se me notaba Sí Acá Claro Entonces La madera se escuchó ¿Qué pasó por ahí atrás? Se escuchó la madera No, hay interferencias En el canal Búho Indumentaria masculina Señor Ayacucho 5890 Joven Adolescentes Niños La mejor pilcha Para vestirse En esta moda Otoño-invierno 2024 Vamos a mandarle Un saludo grandísimo Por un lado Al Dandy Al Dandy Que dice Saluden No se olviden de mí Saludo ahí para el Dandy Saludo para la Chuchi El saludo para Maxi El Bartulero también Y para También el saludo grandísimo Para Rubén Que mañana Estamos de cumpleaños Mañana el mediodía Que Rubén dice Costillar Lechón Todo Así que Rubén Yo estoy invitado también Sí, claro Claro que puedes venir Rubén Un beso grande Que los cumplas Muy pero muy feliz De parte de Por supuesto Toda la familia Mariana No es que sin hombro Me voy a olvidar de alguno Pero de parte de todos Que lo pases muy pero muy bien Rubén querido Feliz cumple Mañana estoy ahí Van a Se te aparecen Yo es claro que se aparecen Yo no sé Pero van a aparecer Hay comida gratis O sea Estamos invitados Hay festejo ¿Cómo comida gratis? Hay festejo Hay festejo Tenemos que estar Si hay festejo Quiere decir que hay fiesta Y si hay fiesta Está no hay cumbia como la mía Exactamente Exacto Así es Hablando de fiesta Y de no hay cumbia como la mía Te recuerdo Que a través de Instagram Podés ganarte entradas Para estar con nosotros El 15 de junio En Floyd Ah que bueno Para el acústico que se viene El 15 de junio En Floyd De la mano de Chanchi Y las entradas Se van a sortear En Instagram Tenés que participar Si Entrás ahí En Instagram Ahí te anotás Y participás No sé todavía Cuántas entradas Va a regalar el productor Lo importante es que vos Etiquetes Así lo podemos En el sorteo Podemos hacer que se lo ganen todos Tal cual Tal cual Bueno Seguimos Seguimos con más Seguimos Y bienvenido No Me encantó ¿Qué? ¿Qué pasó? Bienvenido Bienvenido Viste que decías Llegó Llegó Llegaron Que decías Cristian mandó No mandó Llegaron Bien Cristian A ver A ver A ver A ver Permiso 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 Siganme Seguime Cacho Decía ¿Cómo estás Lula? ¿Todo bien? Bien Bien ¿Todo bien? ¿Vos? Bien Ahora que te veo con los churros Mejor ¿Quién mandó esto? Cristian Cristian Los amigos del Toldo Rojo A ver Permiso ¿Puedo hacer el control ¿En serio? ¿Puedo hacer el control de calidad? Y bueno Sí Dale No más Qué bárbaro El saludo para Cristian Para la gente De El Toldo Rojo Los churros De Villa Gobernador Galvez Le mandamos un saludo grande Porque esto no tiene desperdicio Que en la bolsita Estela Etiqueta Te aclaro y te aviso Que la Calco Se usa Para los celulares Están en todos lados Estás Calco Gracias Cris Muchas gracias Gracias por la referencia La gente De El Toldo Rojo Y el saludo grande también Para su radio Para su ¿Está ahí? ¿Se ve? Sí Perfecto 101.5 La radio Gracias Cris Muchas gracias La music BGG Villa Gobernador Galvez No, pero ¿Ya están comiendo? Vos seguí hablando Que nosotros Seguimos Le vamos a mandar un saludo Para Lili Y para Mundi Los papás de Lula Gracias La nena está acá Está bien Está todo bárbaro Gracias a los papás Se está comiendo Todos los churros Lo que sí, sí No paran de Seguimos entonces Ahora no hay cumbia Como la mía Te ve Ya volvemos No, no Dale que seguimos Germán David Con lo nuevo Nuevo material Me encantó este video Está bárbaro Igual que los churros Se quisiera la pausa Porque quiere comer Dale ¿Cómo te va con él? Qué linda la foto Conojo ese bar Donde estuvimos Hace siete días Y reíamos bailando Un bar Como una persona Poder cambiar Tanto En menos de un compás De llorar borrachos Y decir Te amo Ni siquiera hablar Tengo mil preguntas Tengo mil preguntas Dime una disculpa A ver si una de ellas Que no me de frente Puedes contestar Un día Y no me de frente a dos vasos En la mesa No me de frente a dos vasos Y si yo ni siquiera Dormí en la casa No me de frente a dos Y en la piel Que me rasgo Tanto La suya Es evidente Que me cuesta ver Resultante porque Ya no cierro la puerta Si tú me recuerdas Que todo se va Y aún así respiro Si no pienso en frío Esperando que no sea verdad Has convertido en piedra Una casa sin pena Y en la oscuridad Y un cuarto vacío Que ya no es el mismo Sé que no llenas Con alguien más Tengo mil preguntas Dime una disculpa A ver si una de ellas Que no me de frente Puedes contestar Porque había dos vasos Mi vida Arrancamos en la tele Pone a todo volumen Que hay fiestas aseguradas Y el programa Te lo sube Sábado no se negocia No me lo pierdo por nada Porque tenemos Yo risas, sorpresas E invitados No hay cumbia como la mía A todos nos divertimos En casa No hay cumbia como la mía Mi vida Te acompaña No hay cumbia como la mía Con música Y buenas bandas Para disfrutar, cantar y bailar Con canastita Y María Laura De Rosario al país Ya comienza tu programa No hay cumbia como la mía Te ve Ok Arrancamos en la tele Pone a todo volumen Que hay fiestas aseguradas Y el programa Te lo sube Sábado no se negocia No me lo pierdo por nada En Villa Gobernador Galvez El Toldo Rojo Churros comunes y rellenos Pirulines y torta fritas El Toldo Rojo Con mucho dulce de leche Todos los días Desde las 16 horas Soldado Aguirre y Buenos Aires Moscón y Filipini El Toldo Rojo Puro sabor casero Cuando pruebes Vas a querer más El Toldo Rojo Seguimos en No hay cumbia como la mía TV Y como te habíamos anunciado En los comienzos Hay un súper acústico Para disfrutar Para compartir Maxi, bienvenido Bueno, muchísimas gracias Nuevamente por invitarme Y la verdad que muy agradecido Y muy contento Bien, Maxi La voz es con nosotros Presentanos Los chicos que te acompañan Hoy los músicos Bueno, ahí tenemos al Fede En el acordeón Tenemos a Rubén en el bajo El amigo Sospita en el bongó Y el amigo chino Le digo los apodos Porque lo conocen así En el ambiente musical En el teclado Sospita ¿Por qué Sospita? No, la verdad que no sé Capaz que tomaba mucha sopa Cuando era chico Ah, bueno No, pero a mí me intriga saber Por qué le dicen Sospita ¿Te preguntamos o no? ¿Por qué Sospita? No, no quiere contar No sabe, no contesta Maxi, ¿cómo estás? La verdad que muy contento Por esta oportunidad Que se me está presentando Ya armando oficialmente la banda Con toda la banda Maxi, la voz Con toda la banda Bien Así que, bueno Muy contento Con proyectos Y bueno Y tratando de que Tanto como venía solo Haciendo pista Y laburando Pero súper bien Ahora me gustaría complementarlo Y laburar con toda la banda En todo Rosario Y la zona aledaña Y en todos los escenarios Presentando Maxi, la voz Con toda la banda Eso te iba a decir Qué manera de trabajar Por todos lados, Maxi Sí, la verdad que Hicimos un año tremendo Y los años anteriores también Así que, bueno Era hora de que Arme la banda La gente me lo pedía Y la verdad que Me decidí Bueno, gracias a Dios Tengo un montón de músicos Que se comprometieron Y que quieren laburar Así que Lo vamos a dar con toda Y por muchas cosas más Bien La voz Si hay algo que está bien puesto acá Es el bozarrón que tiene Maxi Es impresionante Muchísimas gracias ¿Lo escuchamos? Dale, lo escuchamos Arranca así En No hay cumbia Como la mía te ve El acústico De Maxi La voz No hay días Que pasen Que no me acuerde de ti No hay labios Que besen Que no me sepan a ti Tú te quedaste para siempre Por aquí En mis pensamientos Tú me duplinas Tienes el control De mis sentimientos Aunque te alejo de nada Me sirve Porque yo te quiero Hay más que ayer Hay más que ayer Yo trato, trato, trato Pero no te olvido Yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Lo pongo todo De mi parte No es suficiente Es como seguir nadando Contra la corriente Yo trato, trato, trato Pero no te olvido Yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Lo pongo todo De mi parte Y no es suficiente Es como seguir nadando Contra la corriente Contra la corriente Amor Con las palmas En sus casas ahí No hay días Que pasen Que no Me acuerden de ti No hay labios Que besen Que no Me separan a ti Tú te quedaste para siempre En mí En mis pensamientos Tú me dominas Tienes el control De mis sentimientos Aunque te alejo de nada Me sirve Porque yo te quiero Hay más que ayer Hay más que ayer Yo trato, trato, trato Pero no te olvido Yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Lo pongo todo De mi parte No es suficiente Es como seguir nadando Contra la corriente Contra la corriente Amor Impresionante los aplausos fuertes para él Impresionante arranque La voz Muy lindo Ese sí que era vos No, pero que si arrancamos así Yo quiero saber cómo seguimos No, la verdad que Un temazo Muchísimas A mí me encanta Así que bueno Eso es lo nuevo que vamos a grabar Ya es un tema conocido Pero me gusta mucho Siempre me gustó Y bueno Es un tema que quiero complementar En lo nuevo de Max y la voz Vamos a grabar con videoclip Así que Muy pronto van en todas las plataformas digitales Y en todos lados La elección de los temas ¿Son tuyos? ¿Sos vos el que dice Este me va a acorde Este lo hago bien A gusto ¿Sos vos el que dije? Sí Ahora como Hace poquito que arrancamos con la banda Yo ya lo tengo Todos los temas El repertorio Y un montón de cosas Hace nueve años Que los tengo en mi mente Me iba a dormir Y decía Cuando yo tenga mi banda Voy a hacer esto Cuando yo tenga mi banda Voy a hacer lo otro Y así Y bueno Y ahora Gracias a Dios Se me dio la posibilidad Y lo estoy haciendo Y lo voy a hacer Todo planificado entonces Sí, sí, sí Porque igualmente Ya hace dieciséis años Que estoy en la música Y ya tengo experiencia Y bueno Hoy en día Que estoy con la banda Quiero complementar De un montón de cosas Que he aprendido Y que me faltan aprender Pero Tratando siempre El buen camino Y tratar de triunfar Tanto como yo Como los músicos Que están atrás mío Seguimos escuchando Yo tengo intriga De saber los temas Que vienen Cuáles son La verdad Que estoy intrigadísima Hasta ahora Un arranque excepcional ¿Te gustó? Me encanta Bueno ¿Vos? Vos sabés que sí Vos sabés que sí Escuchame ¿Qué se viene ahora? Ahora se viene un temita Que también conocido Tiene como título Bruja de amor Así que también Lo vamos a complementar En los que voy a tirar ahora Son casi los temas Que vamos a grabar Y vamos a tirar Lo nuevo de Max Y dados con la banda Así que Bruja de amor Ahora se viene Para todas las brujas Que están mirando ¿Hay de estas? ¿Viste? La trata de bruja ¿Viste? ¿En serio? ¿Hay de estas del otro lado? ¿O no? ¿Hay un para de brujas? Que las hay, las hay Dicen amigos Pero de amor no sé Pero lo escuchamos Lo escuchamos Temazo Ya a vos seguramente Ahí ya te destapaste algo Digo La tapa del Vaso térmico Del café Son las 4 de la tarde 4 y media Pero claro La tapa del vaso térmico Del café María Laura Ah Dale entonces Porque uno habla de destapar Y piensan que es una birra No, sí, sí El vaso térmico Dale Sigue Maxi la voz Bruja de amor Que arranca así Dice así Con todas las manitos Arriba, 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 arriba En sus casas Maxi la voz No hay combo allá Como la mía te ve Dice así Amor, no hay nadie mirar o tu manera de besar, te extraño cada día más, alterada de ti ya para mí, si tú es lo imposible para que me enamore de ti, y yo jugaba con tu amor, porque eres bruja, bruja de amor, me tienes atrapado en tu red y no me dejas escapar, porque eres bruja, bruja de amor, y eres como una sirena que me haces hundir en el fondo del mar de tu amor. Ya no sé cómo seguir con este amor, no es que me deje quejando, es que ya no puedo más, si te tengo te extraño y si te vas, si me pongo a llorar es por ti, amor, será tu manera de mirar o tu manera de besar, te extraño cada día más, será que con el amor no se debe jugar y ahora que no te tengo, ya no sé vivir, porque me falta tu calor, porque eres bruja, bruja de amor, me tienes atrapado en tu red y no me dejas escapar, porque eres bruja, bruja de amor, y eres como una sirena que me haces hundir en el fondo del mar de tu amor. bravísimo, hermoso, una garganta privilegiada, la verdad que hasta ahora me encanta todo. Qué lindo tema, tema que la gente lo pide muchísimo, Maxi este. Sí, la verdad que ese tema elaboramos muy bien en otras bandas que hemos estado con la posibilidad de cantar, así que muy contento de ese tema que lo grabé y la gente lo tiene con mi voz y la gente le encanta en todo lado que voy a cantar, cantame bruja de amor, cantame bruja de amor, así que bueno, es un lindo tema con una linda letra y la verdad que es muy contento que la volvamos a restaurar y meterla en Maxi y toda la banda. ¿Vas a pedir alguna en especial? ¿Tenés alguna que vos digas, esta es mi predilecta? A mí me gustan todos los temas que cante Maxi, no porque sea mi amigo, pero en realidad quería este, Bruja de amor, que es un clásico. Ah, por esto. ¿Por qué será? Dale, ¿seguimos entonces? Seguimos. Vamos a seguir presentando un temita también que lo vamos a grabar con Maxi la voz, tiene como título Ya no llores, muy linda letra también para las mujeres que por ahí se encuentran solas, se pelean de una relación y por ahí saben que siempre hay un amigo, siempre hay un amigo que le desea lo mejor y le dice algo para levantarla y por ahí te dicen la verdad a los amigos, así que lo ven de afuera, así que un temita muy lindo que me gusta, más que nada que le llegue al corazón de las mujeres. Lo escuchamos. Dale, Maxi. Sé que es muy difícil olvidar, es amor que tú quisiste de verdad, pero que no te con el tiempo sé que borrarás ese dolor que llevas por dentro, sé que encontrarás un nuevo amor, ese amor que dura hasta la eternidad y que a primera vista te haga olvidar a ese momento. Ya no llores mujer, otro amor encontrarás, y habrá un cambio en tu vida, ya no llores porque, porque yo soy tu amigo, ya no llores. Ya no llores mujer, Maxi la voz en vivo. Sé que es muy difícil olvidar, es amor que tú quisiste de verdad, pero con el tiempo sé que borrarás ese dolor que llevas por dentro, sé que encontrarás un nuevo amor, ese amor que dura hasta la eternidad y que a primera vista te haga olvidar a ese tonto amor que te dejó tan sola. Ya no llores mujer, otro amor encontrarás, y habrá un cambio en tu vida, ya no llores porque, porque yo soy tu amigo, ya no llores, ya no llores. Para todas las mujeres que sufrieron por amor. Para todas las mujeres que sufrieron por amor, no se olviden que hay un amigo siempre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡No! Dijo, no se olviden que... ¡Para vos! ¡Para vos, Dandy! ¡Aprendé! ¡Ah! ¡Al Dandy! ¡Al Dandy, claro! ¡Ah, bueno! ¡Dandy para vos! Seguimos con este súper acústico, súper especial en esta tarde de sábado, con unos temones que se vienen porque estuve escuchando algo. ¡Qué repertorio! ¡Esto explota, María Laura! ¡Esto explota, Maxi! ¡La verdad que sí! ¡Felicitaciones por la banda que ha formado! ¡Faltan algunos chicos! ¡Faltan algunos, Pablito, Milton y Gustavito. La verdad que bueno, muy contentos con la banda que estamos formando y con muchos proyectos y estamos todos muy enfocados para laburar y darles cont voz. Yo quiero escuchar este tema, que es bien, estoy desesperado, ¡ Estás ansiosa! ¡Sí, sí! Yo quiero escuchar. ¡Bueno, Maxi! ¡Métalo! Dale. Bueno, este tema, que es cover, pero un día mi sobrina me dice, cantámelo, tío, yo no lo sabía, me lo grabó lo puso en las redes sociales y explotó y me hizo laburar mucho y me está haciendo laburar mucho, así que bueno le mando un abrazo a la gente que lo escribió la gente que lo tocó, la gente que lo grabó y bueno, también se lo quiero compartir con mi estilo este tema que me gusta mucho y tiene como título Mi Soledad. Dejame mandar saludos para Nahuel y para Junior también que cantan este tema. Bien ahí, muchísimas gracias vamos y otra vez el amor y el sentimiento de Maxi la voz en vivo Mírame no soy el mismo de ayer ya me ves hoy perdí el gusto del amor no siento más ganas de amar ya no me quedan los recuerdos ya no aguanto más y mi soledad es mi única compañía en las dos temprías y mi cama extraña el calor de tu cuerpo extraña el calor de tus ganas la tibieza de tu piel y mi cama extraña el calor de tu cuerpo extraña el calor de tus ganas la tibieza de tu piel arriba arriba las palmitas de sus casas a toda la gente que nos tira buena onda la gente que nos contrata a toda la gente gracias por el aguante como siempre suena acordeón mírame ay no soy el mismo de ayer ya me ves hoy perdí el gusto del amor no siento más ganas de amar ya no me quedan los recuerdos ya no aguanto más y mi soledad es mi única compañía en las noches frías y mi cama extraña el calor de tu cuerpo extraña el calor de tus ganas la tibieza de tu piel y mi cama extraña el calor de tu cuerpo extraña el calor de tus ganas la tibieza de tu piel los aplausos ahí vamos los aplausos fuertes fuertísimos excelente excelente versión dale muchísimas gracias bien bien muy bien me encanta Maxi decías hace nueve años atrás soñaba con detener mi banda hoy llegó el día hoy llegó el día ¿con qué soñás ahora que tenés tu banda? y sueño con bueno ya estoy trabajando vivo de la música pero sueño con un montón de cosas como yo tengo no tuve la posibilidad todavía de tocar en el City Center de Rosario no tuve la posibilidad de estar en Pasión tuve la posibilidad de tocar en muchos escenarios en muchos lados en Rosario en zonas aledañas me fui a Santiago del Estero a Campana, Buenos Aires estuve en todas las radios de Rosario en todos los programas de televisión en Rosario y uno siempre quiere soñar con un montón de cosas tender a tocar en Buenos Aires tocar en Santa Fe hacer teatros y hacer un montón de cosas que uno sueña con la música que como al no nueve años solista sin banda como que perdí todo eso ¿viste? entonces ahora lo quiero volver a retomar y quiero triunfar y vamos por todo y vamos por más también bien esa es la actitud me gusta me encanta lo que más ganaste fue experiencia y decís hoy me encuentro acaparado con una banda formada y de repente tu cabeza dice cómo me gustaría grabar con sí me gustaría grabar con tengo muchas veces me crucé y tengo muy buena onda con el negro Torres hemos cantado juntos y fue un boom que los tiré lo tiré en las redes sociales y la gente estaba enloquecida así que bueno ojalá que algún día podamos hacer algo con el amigo Sergio Torres ¿te gustaría escribir hacer algo propio? sí, sí estamos en proyecto también estamos en proyecto con un par de temas propios para que ya la gente nos identifique con los temas de nosotros así que está todo en proyecto encaminado para empezar a grabar los videoclips y todas esas cosas como les decía muy contento muy enfocado los chicos también me ayudan los chicos también están re contentos y emocionados y eso es lo más lindo que haya una unión un grupo tal cual que tiren todo para el mismo lado eso te facilita hacer un montón de cosas ¿cuál tiene la facilidad para escribir? ¿cuál es el que decís mira es un romanticón y puedo hacer unos temas unas letras terribles? no, no de escribir hasta ahora no tenemos ninguno pero tenemos temas que hemos hecho cada uno por otras bandas que nos gustan mucho y que no son temas muy conocidos y que bueno lo vamos a complementar en Max y la Voz y yo tengo un par de temas también escritos que no los tiré nunca pero bueno ahora vamos a hacer hay que implementarlos sí, hay que ver qué pasa ¿seguimos escuchando? seguimos disfrutando dale bueno, vamos a hacer un temita Amarte a ti se llama me gusta mucho y lo quiero compartir con toda la gente que está del otro lado con toda la audiencia es así es como un par de temas poder, ser dueño del tiempo, y así detenerlos con el pensamiento, es como tallar una obra de arte, que no puedes crear sin enamorarte, es como abrazar las nubes más bellas, cubrir nuestros cuerpos con mantos de estrellas, es como beber las buses del día, cargando la sed de mi fantasía, amarte a ti, es soñar despierto, los ojos abiertos, amarte así, es de verdad, el corazón entrega, tan lleno de paz. Y los aplausos. Temazo, temazo, todos, todos. Me gustan todos. Te digo que hasta ahora el repertorio es hermoso, me gusta todo. La verdad que todos los temas que van a ser un éxito, me imagino que proyectan grabar para tener el CD completo de toda la banda, para tener mucho material, y esto tiene que estar incluido. Sí, esto por eso, venimos a presentar lo que se viene con la banda de Maxi La Voz. Exclusivo, aquí en la cumbia como la mía. Ah, nadie, ¿todavía escuchó? ¿Nadie sabe? No, nadie, nada. Esto, ¿sabés cuánto se armó? Hace tres semanas. Y la verdad que, viste, cuando vos decís, tenía que ser, el primer ensayo, salieron cinco temas como si nada. Y ya, bueno, ya vamos por el tercer ensayo y ya tenemos casi completo el show, así que dentro de poquito ya estamos laburando con la banda. Y la verdad que, viste, cuando vos decís, ¿cómo puede ser que se arme así? Porque tenía que ser. Llegó el momento. Llegó el momento y también Dios me lo dijo, que me pone las cosas en el camino. Así que yo soy tranquilo y que todo va a su tiempo, no hay que apurarse. Otro de los temas que tenés visto, que decís, hace años que vengo proyectando, otro de los temas que tenés ya incorporado, que decís, este también lo tocamos, este lo vamos a grabar. Sí, me gusta mucho un par de temas que a la gente, clásicos, viejos de antes, que siempre me los piden en el show en vivo. Y ahora vamos a tirar un par de temitas que la gente siempre le gusta cuando vamos a hacer los shows en vivo, así que se los vamos a regalar acá. Ay, qué bueno. Sí, 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 escuchá. Dedicado para un amigo que hace rato que no lo dejan ir a jugar al fútbol, a quedarse ahí a comer en la peña. Luciano, ¿no? No, no, uno de bigote. Dedicado para él. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos enfocados en la música, ensayando, estamos a full y bueno, para nada. ¿De quién estás hablando? No, no, porque me sentí tocado. Vamos, vamos con ese enganchado. Vamos con ese enganchadito clásico de ayer, de hoy, de siempre, como digo siempre yo. Vamos. Suena y vamos. Para todos ustedes, suena, ella sabe darse todo en un instante. Suena. Esa sabe darse todo en un instante, derretir con la mirada un corazón. Ella es el fuego que se enciende y en mis labios cuando hacemos el amor. Es una aventura estar con su blusa, poco a poco acariciar toda su piel. Es un sueño, darle un beso, ella sabe que me tiene a su merced. Mi corazón es tuyo, me siento tuyo, daría la vida por volverla a ver. No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella, me juego la vida por ella. No hay nadie como ella, es fuego que quema, estoy que me muero por ella. No hay nadie como ella, no hay nadie. No hay nadie, sigue así vamos. Palmas arriba, arriba, eso. Arriba, arriba, Rosario. Y todos andas, ven. En un barco de papel se me fue la ilusión que era Dios que regrese otra vez. Yo jamás me olvidé, marcado me quedó en mis labios aquel beso del adiós. Dame una oportunidad de saber que eres mía, dame una oportunidad de explicar que te quería. Sigue el sabor, el sentimiento. Quiero que me des el antídoto, que me está matando el veneno. Ese que dejaste aquí impregnado en mi cuerpo. Que me hace perder la razón, me obliga a quererte y odiarte. El que me roba el sueño sin dolor, el que me roba el sueño sin dolor. Ya no sé ni lo que digo, me está surgiendo efecto. Me está acabando por dentro el maldito veneno. Que me hace perder la razón, me obliga a quererte y odiarte. El que me roba el sueño sin dolor, el que me roba el sueño sin dolor. Oye, querido hablarte para volver contigo, yo sé que te han contado ya toda la verdad. Pero quiero que sepas que yo no fui cobarde, solo quise alejarme para no fracasar. Y fue este amor, 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 amor de hombres. Y fue este amor que no ha llegado hasta el final. Y fue este amor, 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 que mientras viva no se pone a borrar. Y nos vamos Muchísimas gracias Max y la voz en vivo Y los aplausos Muchísimas gracias Gracias, gracias Gracias a ustedes por la oportunidad Y la verdad que contentísimo La pasamos una tarde maravillosa Hermoso, hermoso sábado Llegamos al final, lamentablemente Escuchame, 5 de la tarde Casi se puede tomar algo Hoy sábado, permitido Gracias Maxi Gracias a todos los chicos A los músicos, a la familia, a los músicos A la gente que nos apoya Y la verdad, como le dije, estamos con mucha fuerza Y para darle para adelante, así que agradecido A toda la gente que nos tira buena onda De todas las redes sociales Que nos siguen apoyando Y la verdad que Maxi, la voz y toda la banda Volvemos el próximo sábado Gracias a todos por estar del otro lado Hasta el sábado que viene Que Dios los bendiga a todos No hay cumbia como la mía A todos nos divertimos en casa No hay cumbia como la mía Mi vida te acompaña No hay cumbia como la mía Con música